Segunda parte de los viajes de Top, desfile en Curaçao. Bueno, son las 10 menos cuarto de la noche, está siendo urgente, no sabemos si el desfile empezó, ya terminó, qué es esto, no sabemos, o el desfile es simplemente caminar por la calle. Realmente, igual, vemos que la isla está toda acá, así que con las 6 yo tenemos que estar acá. Creo que no nos avisaron, pero somos parte del desfile.